Nosotros con Jorge Larrañaga nos ha unido de toda la vida una amistad, el convencimiento de que es una persona cabalmente honesta, honesta en lo económico, honesta intelectualmente, ha estado siempre en el mismo lugar, ha estado en las buenas y en las malas, no hay que pedirle un esfuerzo por el partido, pone siempre el país por delante del partido y eso para nosotros es muy importante y la honestidad es una característica que para los orejanos era absolutamente vital, por lo tanto la incorporación a apoyar a Jorge Larrañaga y dentro de Jorge Larrañaga apoyarla por la patria que es liderada por Jorge Gandini y acá en este departamento por referentes como Rafael Piaz, Pablo Sarabia, gente de prestigio intachables, o sea nosotros necesitamos trabajar cómodos, cómodos es trabajar en confianza, poder mirarse a los ojos, saber que no hay agachadas, saber que no hay ningún cangrejo abajo de la piedra, no hay ningún cangrejo, en política abunda eso y nosotros en este sector donde estamos dormimos tranquilos, por lo tanto vamos a recorrer todo el país como corresponde, de la misma manera que lo hacíamos con orejanos para potenciar el wilsonismo, si al wilsonismo le va bien al partido nacional le irá mejor, si a por la patria le va bien posiblemente a Jorge Larrañaga le vaya mejor, así que no hay esfuerzo chico y nos van a ver varias veces acá en Rivera. ¿Todo esto que encontró por la patria junto a Jorge no lo encontraba en el herrerismo? Son sectores distintos, el herrerismo está armado, el herrerismo responde a una figura que es Herrera, una figura indudable de prestigio del partido nacional, el partido nacional tiene dos ramas claramente definidas, que es el herrerismo por un lado y los blancos independientes o wilsonismo por el otro, yo prefiero la figura de Wilson que la de Herrera, eso es un tema hasta generacional, de Herrera lo leí en libros y a Wilson llegué a conocerlo, y logro escuchar sus discursos y logro saber lo que fue la elección del 71, lo que era por la patria en el 80, la elección del 85 donde debió ser candidato y debió ser presidente y no pudo, porque quedó proscripto, recuerdo su discurso en la esplanada municipal, un hombre que trascendió totalmente el partido, un pro hombre, un prócer, un referente de los que no existen más, por eso a veces usar su imagen uno tiene que estar a la altura y determinadas cosas no cometerlas jamás, antes de cometer un hecho de corrupción dentro de por la patria o dentro del wilsonismo hay que pensarlo mucho y antes de hacer algo de eso irse para su casa, porque manchar una semejante historia, un legado tan grande como el que dejó Wilson sería lamentable.